La inteligencia divina que conoce el bien supremo no puede existir sin la voluntad divina que quiere ese bien. Dice Santa Teresa en una de sus exclamaciones. Oh Señor y verdadero Dios mío, quien no os conoce no os ama. Hay un axioma filosófico de esos que le decía ayer, lapidarios, ni kilbónitum ni si precógnitum. Nada es querido si no es preconocido, si no es previamente conocido. Entonces si Dios es la inteligencia divina que conoce el bien supremo, tiene que ser la voluntad divina que quiere y desea ese bien supremo y que se complace y se goza en ese bien supremo. Y esa voluntad de Dios no puede ser como lo es en mí, una simple facultad de querer. Primero, porque sería imperfecta la voluntad de Dios, si no estuviese siempre en acto, que estuviese en potencia, claro, sería imperfecta. Y el acto primero de la voluntad es el amor del bien. Todos los actos de la voluntad proceden del amor del bien. Y tienen como consecuencia el odio al mal. Por consiguiente, en Dios hay necesariamente un acto por completo espiritual, absolutamente inmaterial, como todo en él, de amor del bien. Y ese bien soberano no es más que la infinita perfección de Dios, la plenitud del ser. Y este acto de amor es perfectamente espontáneo. Pero fíjense, que parece difícil de entender esto, ¿eh? Aun siendo divino, este acto de amor de Dios no es libre. Es la única cosa en Dios que no es libre. El acto de amor de Dios no es libre. ¿Por qué? Porque es superior a la libertad. No es libre, no en el sentido que nosotros decimos, no eres libre, porque eres inferior a la libertad. No. En Dios lo que no es libre, la única cosa que no es libre, que se está, el acto de amor, es porque es superior a la libertad. Fíjense, solamente puede ser superior a la libertad, el amor libre. Entonces, Dios a sí mismo se ama, que es su acto soberano de voluntad, necesariamente, por eso no es libre, porque Dios no puede no amarse a sí mismo, porque es el cúmulo absoluto infinito de toda perfección. Entonces Dios no podría no amarse a sí mismo porque no sería Dios. Aquí se explica el que no sea libre, su acto de amar. Es la infinita bondad. Y como se conoce infinitamente, no puede no amarse infinitamente. Ahora bien, vamos a contradecirnos. La voluntad, oh santo Tomás, es lo que hace constantemente, contradecirse para luego aclararse. La voluntad divina es soberanamente libre. Así como nuestra voluntad está sujeta y condicionada por mil cosas, interiores, exteriores, contingentes, afectivas, emocionales, psicológicas, familiares, profesiones, de todo lo que queramos. Intrínsecas y extrínsecas son las causas que coartan nuestra libertad, nuestra voluntad. La voluntad de Dios es soberanamente libre. Santo Tomás enseña, basado en la revelación, que Dios quiere con toda libertad la existencia de las criaturas. Sin ninguna necesidad física ni moral. ¿Por qué? Pues dijimos ayer otra sentencia, no sé si están cogiendo todas las sentencias latinas, pero he dado ya 10 o 15, todas de 3 o 4 palabras nada más. Por muy mal que sepan latinas, pueden apuntar. Bonum es diffusivum sui. El bien es difusivo de sí mismo. El bien por su propia naturaleza está en los antípodas del egoísmo. El bien lo que busca es darse. No dar, sino darse. Y como el bien es difusivo de sí mismo, Dios no puede no querer la existencia de las criaturas. Porque la bondad es comunicativa. Ahora bien, Dios lo que ha creado, lo ha creado con absoluta libertad. Porque su bondad soberana puede existir sin necesidad de criatura ninguna. Las criaturas no acrecientan todas juntas un ápice la infinita perfección de Dios. Los cielos todos, la hermosura de la creación, el firmamento tachonado de estrellas, la humanidad entera, las falanges de los santos de todos los siglos, incluida la Santísima Virgen y todos los coros angélicos, no añaden un ápice a la perfección de Dios. Y es mucho lo que estamos diciendo, es mucha perfección junta. Pues no añaden un gramo a la perfección de Dios. Dios es soledad infinita, decíamos ayer. Soledad infinita, inmensidad en que me pierdo. Ahora, que la belleza de la creación, las criaturas y la inmaculada Virgen María proyectan la santidad de Dios y cooperan, y de qué manera, sobre todo la Virgen y los santos, a la gloria extrínseca de Dios, eso es otra cosa. Pero la gloria intrínseca de Dios, las operaciones adintra de la Santísima Trinidad, o sea, no necesitan de nada ni de nada y no añadimos un solo ápice, el estibérrimo. Entonces, ¿en qué sentido hay que decir que la voluntad divina es causa de las cosas? No solo en cuanto que las produce y las conserva, sino también en cuanto que las produce y las conserva por su voluntad, porque le da la gana. En este sentido es causa. Por ejemplo, el hombre engendra libremente, un padre engendra a un hijo, libremente, pero en razón de su misma naturaleza, y no por voluntad, dice santo Tomás, de donde se sigue que el hombre no puede engendrar más que a un hombre y no seres de diferentes especies. Pero santo Tomás dice, una misma causa natural, en las mismas circunstancias, produce siempre el mismo efecto. El hombre engendra al hombre, el buey engendra al buey, esto dice santo Tomás. Y siguiendo con su razonamiento, y nosotros saltamos un poco, explica que la voluntad eficaz de Dios se cumple siempre infaliblemente. O sea, nada de bueno o real puede suceder sin la causalidad universal de Dios, sin que Dios lo cause. Porque ninguna causa segunda puede obrar sin el concurso de la causa primera, que es Dios. Y porque el mal nunca sucede sin una permisión divina. Por eso introduce, y volvemos al principio, a lo de antes, volvemos a dar la mano con lo que estaban preguntando, por eso he dicho que esperásemos. Introduce santo Tomás aquí la cuestión de la voluntad ineficaz de Dios. ¿Cómo se puede hablar en Dios de ineficacia? Pues es muy sencillo y muy fácil de entender. Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero no todos los hombres son salvados. ¿Cómo concebir en Dios esta voluntad ineficaz? Y santo Tomás responde, y vamos a aclarar lo de la ciencia media y todas esas cosas un poquito, es lo que podemos nosotros. Porque esto aclarar, aclarar, no se aclara nunca. Pero en fin, santo Tomás responde, ¿por qué esa voluntad de Dios? Es una voluntad incondicional, llamada voluntad antecedente. Que es lo que les he dicho antes. Y quería llegar aquí, por eso mejor las impaciencias guardarlas para el final. Cuando queden dudas, se apuntan todas y se aclaran al final. Porque, en verdad, santo Tomás es perfecto, tiene una concatenación lógica. Y lo que te parece que ha quedado en el tintero, luego emerge otra vez. Entonces, Dios tiene una voluntad condicional, llamada antecedente, que propende, que tiende, a lo que es bien en sí, independiente de las circunstancias. Por ejemplo, la voluntad antecedente de Dios quiere la salvación de todos. Pero no ic et nunc, no aquí y ahora. Porque ese ic et nunc ya depende de nosotros. Por lo tanto, esa voluntad condicional o antecedente de Dios es una voluntad ineficaz. Porque Dios permite que un determinado bien no suceda, que las criaturas fallen, que un determinado mal se produzca. ¿Y por qué lo permite? Por un bien mayor, del cual sólo Él es el único juez. Permite, por un fin más elevado, que muchos frutos de la tierra no lleguen a la madurez, que la persecución prohíbe a los justos, que a la gacela se la coma el león, por un bien superior. Esta es la doctrina atomista en el sentido de la distinción entre la voluntad divina antecedente e ineficaz y la voluntad consiguiente o eficaz. Comprendida esta distinción, se comprende el fundamento de la distinción entre la gracia suficiente, y hablaremos de ello al final, o sea, la gracia que depende de la voluntad antecedente o condicional de Dios y de la gracia eficaz, que depende de la voluntad consiguiente. Pues a cuantos les da para convertirse, para ser santos, para seguir una determinada vocación, les da una gracia suficiente. Se llama así en teología. Sería suficiente ya esa gracia. Pues es fruto de su voluntad antecedente. Les da una gracia suficiente. Pero esa gracia no llega a ser eficaz, porque se da luego de bruces con la voluntad consiguiente o ineficaz de Dios. La gracia suficiente haría, y de hecho hace totalmente posible, el cumplimiento de los preceptos divinos. Da el poder real para cumplirlos. Pero la gracia eficaz nos da el cumplirlos libre y efectivamente, aquí y ahora. Dios te ha dado la vocación. Y tú tienes 15 años, o 30, o 15 días. Cuando te has bautizado, ya te la ha dado. Dios te ha dado la gracia suficiente. Y con ella te ha dado la fuerza para cumplir esa vocación. Todo. Ahora tú llegas a los 30 años, a los 15, y no la cumples. Porque ha llegado el ik et nunc. Aquí y ahora. Y entonces ya es la voluntad consiguiente de Dios. Consiguiente es condicionada, ineficaz, por tu voluntad humana. Dios ha querido eficazmente, desde toda eternidad, voluntad consiguiente, voluntad... Sí, consiguiente, porque la ha querido eficazmente, la conversión de San Pablo. La quiso con voluntad, antecedente y consiguiente. Y la conversión de San Pablo aconteció, por tanto, infaliblemente. Pero libremente. Es que esto es un misterio tremendo. Porque la voluntad divina mueve la voluntad de Pablo a que se convierta. Pero la mueve sin violentarla. Esta es la gracia eficaz. Por el contrario, todo esto lo explica Santo Tomás. Dios no ha querido eficazmente la conversión de Judas después de su pecado. La ha querido. Daría bueno que no lo hubiera querido. Pero la ha querido de una manera condicional e ineficaz, con una voluntad antecedente. Y ha permitido la impenitencia final de Judas por motivos superiores. Entre los cuales está la manifestación de la justicia divina. Así lo explica Santo Tomás. Y de aquí se deriva un principio tomista en el que no voy a entrar porque es que me llevaría mucho y quedan todavía dos temas. Que ya lo hemos dicho antes el principio. Si Dios no es determinante, es determinado. Responden así los tomistas a los de la ciencia media. Dios estaría pendiente de nuestras determinaciones libres. Y entonces Dios sería determinado, no determinante. Y aquí entran Molina y Suárez también, que lo nombrabamos ayer. Gracias por ver el video.